En esta noche ¡Ey! ¡Tú mira! ¡Vamos gozando! Ahora se va un poquito más adelante si fueran tan amables ¡Vamos a gozar esta noche con alegría! Para mi gente ya va aquí Para todas las mujeres lindas y hermosas Que nos estamos enamorando por aquí otra vez ¡Y las palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! Sonando, sonando, sonando ¡Ven a mis amigos de Soda Record! ¡Recorriendo el Perú! Siguiendo pasando los días Que no puedo vivir sin ti Eres quien quiera mi espacio La razón de mi decisión Que por cosas de la vida Deja de mi amor Vuelve todo debido Y se me sirve vivir sin ti ¡Dios mío! Yo le quiero La quiero Yo le quiero Es que mi vida Es todo en mi vida El motor que me busco Que me alegra mis días Con que pronto se vuelva Es todo en mi vida El motor que me busco Que me alegra mis días Que me pronto deseo Que no puedo vivir sin ti Arriba ese ambiente Arriba ese ambiente Pasen los años Siempre estarás en mi móvil Para Soda Record La marca del futuro ¡Felicidades! 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 Sigue pasando los días Dentro de vivir sin ti Eres quiera mi espacio Cada sol y veces Que por cosas de la vida deja de mí Vuelve pronto te pido Y sea fácil vivir sin ti Dios mío Yo de ella la quiero Mucho más que mi vida Es todo y mi vida El motor que vivos Que me alegra a mis días Vuelve pronto te pido Es todo y mi vida El motor que vivos Que me alegra a mis días Vuelve pronto te pido Que no puedo vivir sin ti Dios mío Yo de ella la quiero Mucho más que mi vida Es todo y mi vida El motor que vivos Que me alegra a mis días Vuelve pronto te pido Es todo y mi vida El motor que vivos Que me alegra a mis días Vuelve pronto te pido Que no puedo vivir sin ti Y la gente más alegre Arriba Vamos gozando Con alegría Con sentimientos mi gente Y eso ¡Qué rico sabor! Seguimos bailando